Poesía no es un verso más o menos largo, más o menos profundo. No es una palabra muda, ni un grito doloroso, ni el deseo, ni la realidad, ni el universo, ni la nada. Poesía no es amar, ni luz, ni esperanza. Menos es tristeza, tampoco lágrimas, ni luna, ni noche, ni espíritu. Carabanchel llora, lágrimas de sangre por ahora. Hogar, desordenada arquitectura, de vida, de amor. Hogar no es para colgar sombrero, rellenar azucareros ni contar. Monedas, carteras, botellas de arena, tarritos con tiza y sal. Hogar, las suelas de tus zapatos, las esquinas de mis noches, los alrededores de tus días. Mi ciudad tiene un tesoro infectado en su interior. Carabanchel llora en nuestro corazón. Las puñaladas llegaron sin avisar. Ya no existo. Mis hijos no tienen madre. Ya no estoy. Leed mi nombre el próximo 25 de noviembre. Haced por mí un minuto de silencio. O quizás una concentración. Pero tenemos que saber que las mujeres solas no tenemos solución. No hay solución. Solo si pedimos ayuda podemos salvarnos. Solo si estamos unidas. Solo si caminamos juntas. Carabanchel llora, lágrimas de sangre por ahora. Me enfurezco contra malhablados y prepotentes. Contra los que no tienen lágrimas y resultan patéticos. Pero siembran la pena por donde pasan. Ser estruculentos y sin gracia. Que perturban el sueño, la tranquilidad. Que amenazan y destruyen. Que son violentos gratuitamente. Que rompen espejos por destruir algo. Que asesinan las madrugadas. Chulos, camorristas, fachas, mafiosos. Embutidos algunos de ellos en trajes y corbatas. Creen que la sociedad es su criada. No me gustan las preguntas retóricas. Porque no tienen respuesta. Pero ¿por qué existen personas sin alma? Ahora que empiezo a envejecer. El mundo entero en predicar por fía que olvidar las mujeres debería y deje de fumar y de beber. Mi norma de conducta ha sido, y es, siempre de una mujer la compañía. 60 cigarrillos cada día y al menos una borrachera al mes. Aunque queráis quitarme estos placeres, con esta misma norma he de seguir sin que me importen vuestros pareceres. Yo fumando y bebiendo he de morir. Y tampoco he dejado las mujeres. Son ellas las que me han dejado a mí. Amantes los míos, venden odio y alegría. Sueñan Brooklyn, Miami, desde Abrantes, la vía. 28-0-19, Plaza Elíptica, Carabanchel. Lágrimas desde Opañel.